El estudio botánico El ayer estaba preparando una información para ustedes Ayer en la tarde Yo me fui a supervisar ahora Pero obviamente no sé si quieran esperarlo O regresar la tarde O yo les aviso si tienen hoy la disponibilidad Pero nosotros también no porque tienen que atender a su punto Cuando inaugura Es muy importante lo de un familiar El último día tenemos que inaugurar Diciembre Igual y nos vamos una semana más por los detalles La verdad que soy honesto Lo que nos atrasó fueron ustedes En serio, sí cámbienle aquí Bueno hasta con lo de los arbolitos de los Arrayanas No queremos ahora Ahora queremos también Entonces la verdad es que eso sí me preocupa Porque es más que un asunto de Atender obviamente a los vecinos Ya es una cuestión ya de legalidad Porque estamos en términos ya muy cerrados Y obviamente pues Por ejemplo Las rampas También Que no Que aquí Espérate que nos digan Y obviamente también Eso fue muy bueno A ciertas partes de ustedes En el sentido de Como quedó Y yo no sé si ya lo vieron Sí Pero el error licenciado Fue del despacho arquitectónico Que no mostró mucho profesionalismo Porque ellos vinieron Y sabían Que estaban haciendo Nosotros les movimos Porque ellos nos daban unas Este Ideas ¿Qué es cierto? Un despacho arquitectónico Con estas ideas No Al final del día Obviamente la comunicación es con nosotros Pues ustedes incluso Es con la autoridad Que tendrían que hablar Ni siquiera con ellos Porque pues al final Ahí me contrataron Y obviamente ellos En sus excepciones Ahorita que están diciendo Es que no vamos a terminar Pues obviamente El tema es por Por las exigencias Solicitudes O sugerencias Que nos hicieron Que yo también las compartí Con el jefe delegacional Y va a quedar bien Eso sí Eso está quedando bien No solamente nos lo han dicho Ustedes Que son los vecinos Que más apegados Están acá Este Pues yo creo que Claro que venga Quédale también Sé flexibles Por el problema De Fernando Cruz La familia es primero Y en estos días Bueno nada más Le encargamos Le hicimos una sugerencia Donde Que van a poner la cafetería No ya no se van a poner Que si Podrían poner Para la tercera Pero si no se van a poner Que bueno Y la otra Este Estamos viendo Que están poniendo la doquín Pero las contenciones Van a poner después De los árboles O no están contempladas Porque están todas abiertas No se van a poner En un lugar No tiene contención Y ya pusieron la doquín Sí lo van a hacer No no sí Les digo que van Un poco atrasados Por estos temas Pero sí Sí lo van a hacer Ah perfecto Sí ¿Cuándo nos veríamos? Si quieren ahorita En cuanto yo me reporte con él Porque a veces también Sí ya ya voy No es que ya voy Y lo estoy molesto Y molesto También es pobre cuate ¿No? Entonces En el hospital Miércoles Miércoles Yo creo No sería mejor martes Porque si se dan Pero si ustedes bien Adelante Yo creo que si Me dan la oportunidad Cuando te encuentro con él Desde el miércoles Nos ponemos de acuerdo Para ellos Ver las dudas que les da Pero unos de la mañana No vamos a salir de vacaciones Aquí vamos a estar Lo más yo los marco ¿Les parece bien? Está bien De acuerdo Son una comisión Estarían flexibles Sí